Damos inicio a este acto público, poniendo en debate con todos los vecinos, trabajadores, desocupados y precarizados, nuestra propuesta para estas elecciones del 7 de agosto en Santiago del Estero. Dios decía hace rato, no es ninguna novedad que el país esté en una profunda crisis. La caída de los salarios, la precarización laboral es cada vez más profunda. ¿Qué podemos hacer desde el municipio? ¿Qué podemos hacer desde el municipio? El municipio, durante todos estos años, durante una gestión, dio todos los recursos que tenía a un pequeño grupo de empresarios que favoreció a la construcción de grandes obras públicas, como estamos viendo aquí en estos edificios. Pero yo resolvía las necesidades más básicas que teníamos en los baqueos. Durante la pandemia, los centros, que son los centros de atención primaria de salud, quedaron desmantelados. Prácticamente eran salas de primeros auxilios que no llegaban a encontrar los problemas que teníamos sanitarios. Durante la plata que se destinaba, iba para otro lado, pero no para resolver esas necesidades. Hoy continuamos con esa situación. Ustedes van a ver que en los diarios la pandemia ha vuelto a descrudecer. Y nuestros hospitales o centros de atención primaria de salud, que son los CAPS, siguen con lo mismo. Los trabajadores que están ahí trabajan a destaco. Tenemos que llevar las horas de los trabajadores, de las enfermeras, a seis horas. Que se cubren las 24 horas que se atienden los daños rotativos. Que se les aumenta el salario. Porque la situación, como les decía, de los salarios, no llegamos a fin de mes por la inflación que está sufriendo el país. Y encima se va a agravar, porque si no podemos disolver los problemas de salud, como son los centros de salud públicos, tenemos que ir a un centro privado para costear nuestra salud. El que trabaja tiene obra social. Pero para trasladarnos tenemos que pagar el transporte que cada vez funciona peor. El transporte recibe subsidios multimillonarios. Y nadie sabe a dónde van a parar. Cada vez el transporte está peor. Tendríamos que formar. Si llegamos al consejo del liderante, habría que abrir los libros de los empresarios para investigar a dónde salieron esos fondos. Y de esa forma, ver por dónde irían los descondidos del servicio de transporte. Miren compañeros, aquí lo que estamos poniendo en discusión es toda la gestión del municipio. ¿Para dónde van los intereses, los descursos del municipio? Si van para un pequeño grupo de empresarios o se vuelven a poner la plata en los barrios para gestionar. Por ejemplo, no escapa que cuando se privatiza la obra pública, siempre los costos son muy altos. Se triplican prácticamente los costos porque tienen que tener ventas. Si las obras puntas vuelven al municipio y con esas platas se pueden adquirir herramientas, maquinaria, y que los vecinos reunidos en la asamblea puedan discutir cuáles son las obras prioritarias, se podrían hacer muchísimas más obras que las que se hacen hoy en día. Siempre discutiendo. Por eso necesitamos poner una voz de los trabajadores en el Consejo Deliberante. Por eso proponemos a Valeria Morales como primera consejada, una compañera que estuvo a la cabeza de toda lucha que hubo aquí en Santiago del Estero. Bueno, con esto que quiero decirles, que todo el esfuerzo que hemos hecho en estas semanas desde Corderos Barrios, desde partir nuestras propuestas, tenemos que hacer el último esfuerzo el domingo. El domingo todos los que estamos aquí presentes, los que se quieran sumar, tenemos que salir a defender el voto de la clase obrera y votando al partido por un Santiago obrero. Tenemos que salir a fiscalizar porque si no fiscalizamos, los votos se van a perder. Los votos que podamos obtener, que son los votos auténticos de los trabajadores, los podemos perder. Bueno, ese es el último llamado que les pido que se anoten para que fiscalicen por la lista nuestra que es partido por el Santiago obrero. Ahora invito a Valeria Morales que es nuestra candidata a primera consejada.